El maestro, Raúl Gama El maestro, Raúl No tengo nunca rendirme si dejas que no me vaya Si tus manos se vuelven la seda, prisionero Pues cuando lleguen por mí al entregarme seré el primero Solo por un beso me salvaste la vida Y hoy así este amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu hogar Es donde encuentro sentido y razones de esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Solo en tu boca Y si mi boca, dura tu boca, está en tu indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tú tienes las almas para ganarme Y son tus labios la excusa perfecta para entregarme Solo por un beso y solo por un beso me salvaste la vida Y hoy así este amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me salvaste la vida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones de esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Ya no se equivoca Y solo en tu boca Y si esa guerra me pide la vida Y si esa guerra me pide la vida Y con ti te la entrego Si era una guerra con palas de amor Y caricias de fuego Y demostraré contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si esa guerra me pide la vida 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 Gracias.